El Pleno de este viernes ha estado protagonizado por la bancada de CPYM fundamentalmente por saber qué diputados se sentarían en ella tras ser puestos en libertad provisional y recuperar tanto Rachid Boussian como Dunia Almanzouri sus derechos y obligaciones como diputados. Finalmente sólo Almanzouri se ha presentado a esta sesión arropada por sus compañeros de partido pero también por diputados de otras formaciones políticas que no dudaron en saludar a la diputada CPMista con dos besos. Este fue el caso del portavoz de Vox, el líder de Somos Melilla o el consejero de deportes Miguel Ángel Fernández. La diputada de CPYM Cecilia González ha hecho una valoración sobre la presidencia de Almanzouri en el Pleno. Hombre pues como he dicho durante el Pleno estoy muy feliz, estoy enfadada porque nunca tenían que haber estado ausente si se respetara el artículo 14 de la Constitución y por lo tanto hoy estoy muy feliz porque vuelven a estar de donde nunca tendrían que haber salido. Pero sin duda el punto que más controversia ha suscitado ha sido el relativo a la aprobación del expediente de contratación del centro de menores La Purísima así como la ratificación del gasto plurianual. Derivado del citado contrato este punto ha salido adelante por mayoría absoluta no sin antes producirse un cruce de acusaciones entre consejeros del gobierno de la ciudad y diputados de la oposición. En este sentido CPYM apuesta por un organismo autónomo que gestione a los menores de la gota de leche y La Purísima. Los corchones en el suelo, aquello que criticaban tanto, sí lo tenemos fotografiado, pues justo en julio, no, no, no está fotografiado y con testigos además, o sea que de falso nada. Y créame señora González que no es mi estilo ir mintiendo, está todo fotografiado y con testigos y ahí éramos varias las personas que fuimos la primera visita. Es decir, un auténtico despropósito y un auténtico desastre a igual que en otros centros de menores de la ciudad como el centro asistencial. Yo creo que no habría ninguna, cualquier diputado de esta sala no tendría ninguna duda en votar a favor de este contrato, ya que no creo que tenga ninguna debilidad. Está muy bien estudiado y estamos trabajando para que esto se lleve adelante. En cuanto al tema personal y material, eso más que nada se está fiscalizando. Bueno, señor Ventura, lo suyo es para tirarse por el suelo por lo menos, por lo menos, en los colchones, en los colchones que usted dice. Claro, si usted fue en agosto, normalmente los niños en agosto quitan las ventanas, muy mal por su parte y tiran los colchones al suelo para estar más fresquito. Porque por otra cosa de verdad que es que no se sostiene lo que usted dice. A ver, se ha renovado gran parte del mobiliario, se han comprado mesas. A ver, las habitaciones en las cuales se agolpaban decenas de menores quedaron en dos o tres menores. Primero porque se ha reducido el número y segundo porque se sacaron litera para que estuvieran más a gusto. Se les compraron mesas para que pudieran hacer sus tareas escolares. Se compraron mesas nuevas de comedor, en fin, que lo que usted dice yo creo que es el chiste para... El contrato del centro de menores la purísima asciende a cerca de 23 millones de euros.